Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Pues hoy hemos venido acá, ¿verdad? Lo que es el río, ¿verdad? Como puedan observar, el río va bastante grande. Hemos venido un rato, ¿verdad? Lo que es en la pesca, ¿verdad? Como siempre, me encanta venir a pescar al río. Es una tradición, o sea, uno se desaburre, ¿verdad? También mostrarles un poco lo que es estos lugares, ¿verdad? Acá pues ya no estamos en el sope, ya estamos en este lado de lo que es Monterrico, ¿verdad? Acá, pasando, hay mucha piedra acá. Allá está, pasa lo que es el río, ¿verdad? Pues este día, pues no hemos venido a lo que es a tirar la atarraya, ¿verdad? Oye, hemos venido a tirar la cuerda, ¿verdad? Anzuelos, anzueliando, digamos, pues. Hemos venido acá, como puedan observar. Esta es mi varita que ando, miren, ¿ve? Pues esta varita, aquí anda la cuerda, ¿ve? La inteligencia de nosotros, ¿verdad? Para ponerle lo que es la cuerda a la varita, pues no, no usamos cañuelas, ¿verdad? De las que usan los demás amigos, ¿verdad? Que vemos en YouTube. Nosotros usamos una varita. Como pueden observar, acá por el río va bastante grande, ¿verdad? Acá andamos con mi compañera, a ver qué tal, ¿verdad? Cómo nos va. Si vamos a agarrar, ¿verdad? Aunque nos da un poquito de pánico a los bocaditos que se le ponen, ¿verdad? Lo que es para, para pescar. Acá anda mi compañera y el perrito que no los deja, ¿verdad? Siempre anda con nosotros haciendo lo que es la compañía. Aquí anda otro perrito, ¿ves? Están pichoncitos, pero ¿qué andan con nosotros? Este es el río, Tepechapa. Pues andamos ya en Linderos del Sope con Monterrico. Pues ahorita estamos, ahorita estamos de este lado, ¿verdad? Ya estamos en Monterrico, ¿verdad? Pues acá caminando un poco, ¿verdad? A buena mañana también, ¿verdad? He de salir por la mañana. Se logra la hora fresca, ¿verdad, mi gente? No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube como El Salvador y sus aventuras, el campo y la ciudad. Es de nuestro agrado, ¿verdad? Mostrarles lo que son estos bonitos videos, ¿verdad? Siempre y cuando apoyen o suscríbanse. Denle un like para que nosotros podamos continuar, ¿verdad? Este, con nuestro video, ¿verdad? Compártanlo, mi gente. Ayúdenos. Que estamos eternamente agradecidos, ¿verdad? Y saluditos, saluditos a todos nuestros suscriptores, ¿verdad? Que nos están apoyando a nuestro canal. Se les agradece mucho, ¿verdad? Y esperando, pues, que compartan siempre, ¿verdad? Con lo que son nuestros bonitos videos, ¿verdad? Nosotros así... Bueno, mi compañera era un poquito malita de la gripe, ¿verdad? Pero aquí andamos siempre caminando, ¿verdad? En la rebusca, dijo. Sí, andamos pescando acá un rato, ¿verdad? Como pueden ver, el río va bastante grande, ¿verdad? Pero se ve bastante bonito, ¿verdad? A ver, ¿qué nos dice Diosito, verdad? A ver, qué bendición Diosito nos regala este día, ¿verdad? Que, pues, andamos, pues, de pesca, ¿verdad? En este lugar. Como puedan observar, este río es bastante grande. Estamos en el lugar de Lindero del Sope con Monterrico, ¿verdad? Aquí, allá está mi compañera, ve. Tirando la cuerda, dice. A ver, ¿qué tal, verdad? Ya agarramos unos dos, mi gente. Primero Dios que... Dios nos bendiga más, ¿verdad? Porque ahorita vamos hasta el mediodía, ¿verdad? Regresaremos para nuestra casita, ¿verdad? Primero Dios que nos vaya bien, ¿verdad? Se ve bonito, vean. Hay muchos árboles. Se siente la frescura, ¿verdad? En este lugar. Bueno, mi linda gente, gracias, gracias. Se les agradece de corazón todo el apoyo que ustedes nos brindan, ¿verdad? Gracias por compartir nuestros videos, también. Se les agradece de corazón saluditos a todos, a todos. Nuestros amigos, ¿verdad? Que tenemos en nuestro canal también de YouTube. Bendiciones para todos. Que Dios me los cuide, me los guarde, ¿verdad? Para siempre, porque estamos a la voluntad de nuestro padrecito, ¿verdad? Que nos guía día tras día para poder salir adelante con la ayuda de él. Pues salimos adelante, ¿verdad? Porque sin nuestro Diosito no somos nada, ¿verdad? Bueno, mi linda gente, llegamos hasta acá con este bonito video. Esperando que les guste, compartan y suscríbanse. Y comenten, mi gente, comenten. Nosotros responderemos con todo gusto. Bueno, llegamos hasta acá. Bendiciones para todos, cuídense. Y mi Dios me los bendiga siempre. Gracias. Gracias.